Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas a todos. Una vez más, gracias, arranca agradeciendo muchas gracias. Somos más de mil ya en el canal y eso me pone muy contento, así que vamos a seguir con muchas, muchas ganas de hacer videos. Y hoy les traigo una nueva novedad, se trata de los CDR. Pero primero vamos a comenzar, como siempre, con lo más relevante de las noticias, sobre todo del diario El Cronista y Ámbito, que son los que sugiero, recomiendo que lean todos los días para estar un poco más informados y no encontrarse, a lo mejor, con una caída que no saben de qué se trata. Entonces, con estos diarios, uno ya se perfila, sabe para qué lado puede ir agarrando el tema acciones. Bueno, el riesgo país sigue. Dicen que en julio los plazos fijos le ganaron a la inflación y al dólar. Bueno, esto lo debe haber pagado algún banco porque el plazo fijo rara vez le va a ganar a la inflación y mucho menos al dólar, teniendo en cuenta siempre lo que sería el dólar blue. Si vos compraste el mes pasado, el dólar blue ha tenido un aumento. Estamos hablando que si lo compraste, por ejemplo, en junio, en julio ha tenido un aumento superior a lo que te genera un plazo fijo. O sea que esto es una mentira. Pasó el festejo y el desafío otra vez es controlar al dólar. Un tema muy importante. Sí, todos se pusieron contentos. Pasamos el arreglo de deuda, que en realidad, a ver, vamos a traducirlo al español criollo y a como lo digo yo crudamente. Lo único que se hizo, se pateó la deuda. No se arregló nada, no se pagó nada. Seguimos debiendo un poco menos porque lo que se hizo con esta reestructuración fue achicar lo que sería el monto de deuda y estirar los plazos. Es como quien dice, ¿no? Es un paga el que sigue. O sea, si el siguiente gobierno deja de ser peronista, será cargo el gobierno siguiente. Y si no, van a ver los peronistas cómo lo arreglan de acá un par de años. Lo único que hicieron fue darse tiempo. Es como leí ahí que había una gotera y lo que hicieron es cambiar el balde. Pero la gotera sigue. Ahora se vienen dos negociaciones más. El Banco, el Club de Francia y el FMI. Y esas negociaciones son bastante más complejas que lo que se resolvió ahora. Que incluso todavía no está al 100%. Sino que lo que se hizo fue un gran adelanto con los mayores accionistas que fueron BlackRock y las empresas grandes. Así que por eso es que nosotros todavía seguimos viendo bastante complejo el panorama argentino. Y duró poco. Duró poco esa euforia de haber llegado a un arreglo. Fíjense que esto fue la semana pasada. Tuvo un pico máximo. Agarro Loma, la mayoría de los ADR hicieron lo mismo. Tuvieron un pico máximo. Y después de ahí empezaron a caer. Intentaron romper un canal alcista que venían trayendo. Y no pudieron romper. Bueno, por ejemplo Loma. Vamos a ver otra acción argentina. Pampa hizo lo mismo también. Rompió el canal pero terminó por debajo. Y después arrancó otra vez la debacle. Lo mismo Superville. Ah, Superville no está marcado el canal. Bueno, el otro día lo marqué. Pero fíjense que también hizo un pico altísimo y después se vino para abajo. Lo mismo va a ocurrir con Transportadora Gas del Sur. Pico y después para abajo. Lo mismo ocurre con Transener, con YPF. Pico y después para abajo. Así que, bueno, la realidad es que si no se rompió con ese arreglo de deuda va a estar complicado. Hay que ver qué pasa con las negociaciones del FMI. Y ver también lo que ocurre con el Club de París. Y sobre todo Argentina. La única manera de poder salir de esto es que ingresen dólares genuinos. Y no están entrando dólares. Esto que estoy mostrando es ADR. Porque si lo vemos, por ejemplo, YPF en pesos, es distinto el gráfico. ¿Ven? Que es como que está más alcista. Lo que pasa que eso es por la devaluación que estamos teniendo nosotros como moneda. Entonces las acciones en pesos lógicamente van a aumentar porque están atadas a un dólar contado con liquidación. Que se aumenta el dólar contado con liquidación. Que insisto, el dólar contado con liquidación es la diferencia del papel en Estados Unidos con el nuestro en Argentina. Eso tiene una fórmula que, bueno, va a aparecer acá abajo como es la fórmula. Que ahí nos da la diferencia del dólar implícito. Entonces esa sería la cotización del dólar. Cuando ustedes ven las cotizaciones en los diarios o lo escuchan por la radio o lo ven en los distintos paneles. El contado con liquidación es eso. Si nosotros dividimos la acción de, vamos a hacerlo bien, 726,90 sale una acción de YPF al cierre del 13 de agosto. Eso en pesos, ¿no es cierto? Nosotros entonces lo que tenemos que hacer es dividir justamente 726,90 dividida la cotización de YPF en dólares. Entonces lo dividimos 5,66 que es la cotización en Estados Unidos. Nos da un dólar contado con liquidación de 128,42. Si nos vamos al panel a buscar cuánto cerró el CCL, yo lo miro, lo suelo mirar, puede ser en Cinelefantes o en Raba. Tienes la cotización, ahí te da enseguida, te da 130. Hoy está un poquito más abajo del promedio YPF. Lo cual puede significar que o se acomode en pesos y aumente esos dos pesos, aumente un poquito más la acción. O bien que la DR caiga un poco más y ya quede contemplado ahí el aumento que tenía, la diferencia que tenía, quede contemplada ahí. Pero bueno, las novedades que le traía, esto es para que quede claro, las novedades que le traía son de CDR y son buenas noticias. Ya la semana pasada había hecho un video justo el día en que se salió el arreglo, se dispararon las acciones y mi video quedaba viejo. Porque yo recomendaba hacer un cono invertido. Bueno, cosa de enganchar tanto el arreglo, si se disparaban las acciones, como si no se llegaba a un acuerdo para agarrar la bajada. No me dio tiempo a subirlo porque cuando ya pasó eso ya se había hecho el arreglo, se dispararon las acciones y el video quedaba viejo. No me parecía subirlo ya con el diario del lunes. Así que no lo hice. Bueno, las noticias que decían, los CDR modificaron la unidad mínima de negociación. Esto que significa que antes, por ejemplo, para comprar Disney o para comprar Coca-Cola había que respetar un ratio mínimo de CDR. Justamente que son estos papeles que equivalen a la acción en Estados Unidos. Es una representación en Argentina de la acción en Estados Unidos. Nosotros la compramos en pesos. Hay un video de CDR que acá arriba va a aparecer para el que no sabe lo que es. Ahí está la explicación y cómo se operan. Ahora, por ejemplo, Amazon o Tesla que tenían un ratio altísimo. Ahora uno puede acceder desde un CDR. ¿Esto qué significa? Que uno va a comprar una porción de la acción. No va a comprar un CDR equivalente a una acción. Sino que lo que nosotros hacemos es comprar el porcentaje que corresponde. Supongamos que al día de hoy queríamos comprar una acción de Apple. Nos equivalían a 10 CDR. Entonces nosotros para comprar solamente una acción de Apple había que comprar 10 CDR equivalente más o menos a 6.000 pesos. O sea que teníamos que contar con 60.000 pesos para comprar una acción de Apple. Perdón que sea tan repetitivo. Ahora uno puede comprar el 10%. O sea, no es necesario llegar al ratio completo. Sino que solamente un CDR podemos acceder con 6.000 pesos a tener una partecita muy pequeña de Apple. Pero eso está bueno porque también agarramos todo lo que es si sube. O sea, agarramos el porcentaje correspondiente a la suma. Está bárbaro. Me parece una buena herramienta sobre todo para mantenernos atados al dólar de alguna manera. Otra de las maneras de atarse al dólar es comprando acciones con ADR. Pero como verán las acciones argentinas están bastante golpeadas en dólares. Así que no es una recomendación muy buena. Por lo menos voy hasta que no se acomode un poco más el panorama. La semana pasada había salido que Amazon, que uno podía acceder a una acción de Amazon comprando 72 CDR, se puede hacer desde una unidad. Recordemos siempre, lo que nosotros hacemos ahora, lo que ocurre con esta nueva ley, es que cualquier CDR, cualquier papel que nosotros podamos comprar desde Argentina, desde Vima Argentina, lo podemos hacer desde la unidad mínima que es 1. No necesariamente comprar un CDR equivale a una acción. Quiero que se entienda eso. El ratio sigue exactamente igual. Uno para hacerse de una acción de Amazon, por ejemplo, tiene que comprar sí o sí 72 CDR. Pero puede acceder con una pequeña fracción, a partir de un CDR, acceder a una parte de Amazon. Bien, espero que se haya entendido. Esa era la idea del video, contarles eso, un poco también repaso de la actualidad. Y escribanme nada más por el tema del libro. Ya voy a estar haciendo el grupo de Telegram, ya lo voy a estar subiendo. Muchísimas gracias, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Gracias, gracias, gracias.